Este domingo a las 20 horas en el Teatro del Fuerte va a estar actuando la Banda Juvenil Municipal. Por eso nos acompañan Irina Taraborelli y Sebastián Galvano. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos Sebastián, ¿desde hace cuánto que estás dirigiendo la banda? Y esto comenzó en el 2014, en marzo del 2014. Se fue armando de la nada y hoy tenemos una banda de casi 30 músicos. ¿30 chicos? Sí, que estuvimos acá. Sí, claro, lo recuerdo. ¿Se acuerdan? ¡Fua! ¡Qué lindo! En cualquier momento lo podemos repetir. Sí, no hay problema. Bueno, después charlamos. Vemos cómo nos organizamos. Y después del encuentro de orquestas que hubo, ¿se puede pensar en un futuro, en una orquesta más compleja? Hay que desarrollarlo. El tema son las cátedras de instrumentos, ¿no? Porque la orquesta tiene un montón de instrumentos que... Una banda tiene menos, claro. Tiene menos, pero es otra cosa. Es otra cosa, es otra formación. ¿Entre qué edades es la banda juvenil? Y los chicos que hoy están en la banda son, rondan entre los 11 y los 16. Son adolescentes y pre-adolescentes. Qué lindo canalizar a esa edad, esa esfervescencia adolescente. Yo me lo imagino a él, trata a todos con sus instrumentos, así 30 a la vez. Bueno. Pero la disciplina que tiene, tú nos ves, la disciplina que tiene es maravilloso verlo. Qué bueno. Irina, un orgullo, ¿no? Sí, realmente contar con la banda juvenil dentro de los elencos estables del municipio para nosotros es un orgullo. Porque además es uno de los... La mayoría de los elencos estables tenemos gente adulta. Bueno, de hecho Sebastián forma parte de la banda municipal ya hace varios años como músico. Pero después están los otros elencos que son como formadores, como semillas, ¿no? La idea también es que la banda juvenil sea un semillero para nuestra banda, desde adultos, que el coro juvenil sea un semillero para el coro estable y bueno, y así sucesivamente. Qué bueno. Bueno, ¿y qué va a pasar este fin de semana? El domingo, ¿verdad? Y bueno, el domingo tenemos un gran concierto que organizamos desde la banda juvenil y desde la subsecretaría. Y en donde tenemos invitados, tenemos algunas cosas nuevas en el repertorio, algunas canciones nuevas. Y bueno, un poco mostrar también el trabajo este que se está haciendo, porque uno ve la banda juvenil, pero atrás hay toda una escuela de formación. Sin dudas. Y este domingo vamos a presentar la banda académica, que están como invitados. Ah, muy bien. Que es otro grupo que se forma este año, con los chicos que ingresaron el año anterior, en el 2017. Y bueno, que comienzan con su instrumento, dan sus primeros pasos con el instrumento. Así que el domingo entonces va a ser esto a qué hora? A las 20 horas, sí, en el Teatro del Fuerte, con entrada libre y gratuita, por supuesto. Cada uno que quiera ir, puede ir un ratito antes, para cuando demos sala y ubicarse en alguna de las butacas del Teatro del Fuerte. Y bueno, como decía Sebastián, el trabajo de la banda se va a mostrar, el trabajo anual. Y también con algunos invitados, como el cuarteto de cuerdas, ¿no? De guitarras, de la universidad. De la UNICEN, sí. Y después tenemos el taller de cuerdas municipal, que, bueno, justamente con lo que vos me preguntabas, vamos a hacer un repertorio, una música de un compositor argentino, que se llama Guillermo Esquiavigón, que es un repertorio más sinfónico. Sí. Y invitamos al taller de cuerdas para poder realizar este repertorio. Y bueno, es como más orquestal. Claro, qué lindo. Bueno, así que a vivir una jornada pura música el domingo en el Teatro del Fuerte. Exactamente. Muchas gracias. Tuvimos danza, ahora tenemos música. Ahora música, a mostrar todo. Gracias a los dos, porque la verdad que es un placer cada vez que hablamos de la banda. Es muy lindo tenerlos y escucharlos, es una maravilla. Así que vayan el domingo, porque son un verdadero ejemplo ahí al Teatro del Fuerte. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.